hola una jornada más y todo parece que sigue igual pero la parte de arriba sigue muy muy apretada muy estrecho todo muy comprimido una jornada muy difícil para el atlético madrid después de su eliminación en champion y algunas críticas recibidas no lo tenía nada fácil aunque el partido a priori podía ser fácil porque el alavés también se ha jugado muchísimas cosas y de hecho bueno en los últimos minutos prácticamente pudo empatar el partido por por un penalti que consiguió atrapar o black pero bueno yo creo que le va a venir muy bien este descanso al atlético madrid porque venía de unas jornadas muy complicadas y esto quiere ya por delante yo estoy convencido que le devolverán otra vez a su ritmo habitual madrid y barça no no dejan respiro el barça hizo un grandísimo partido ante la real sociedad con una victoria muy más que contundente un madrid muy práctico también es muy práctico porque bueno se ha compartido gracias al buen hacer de benzema muy muy importante y de momento ahí pues todo sigue a la espera ya de encarar digamos esos últimas diez jornadas después del parón de de selecciones la parte de abajo valladolid de eibar han rascado un punto que es importante a ver lo tenía difícil porque lógicamente visitaban al atletico madrid no era no era una visita fácil pero bueno yo creo que lo importante para los equipos de abajo es sumar a veces no se pueden conseguir los los tres puntos pero bueno y sumando y sumando y sumando y yo creo que eso es bueno también el hecho también lo consiguió contra el getafe y se promete una lucha más que interesante de cara a sus puestos de abajo